5, 4, 1 4, 3, 2, 1 Atención, queridos amigos Bienvenidos a una edición más del Magazine Número 1 de la Televisión Argentina Con nosotros, la conductora number one Melina Belake Hola, 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 hola Besotes para todos Comienza nuestro programa, comienza Melina y vos Tenemos un programón, un programón en el día de hoy Muchas visitas, invitados de excelente nivel Que van a pasar por esta escenografía Ya estamos preparados para comenzar con todos ustedes Nuestro programa de este fin de semana Pasaron 7 días y volvemos Estamos con todos ustedes Hoy los vamos a hacer bailar Los vamos a hacer disfrutar de la mejor música Porque esta es la casa de todos los artistas de la región Esta es la casa, este es el lugar que tienen todos los artistas para mostrarse Sea cual sea el género musical que hagan Tenemos el grupo de danzas Arreando Sueños que nos visitan desde Rosario justamente También desde la localidad de San Lorenzo La histórica ciudad de San Lorenzo Un gran, gran artista que tiene una importante historia en su trayectoria para contarnos Hablamos de Pablo Simone Y obviamente vamos a escuchar rock Digo obviamente porque a mi me gusta y mucho escucharlos a ellos Que son amigos de la casa Que vienen de la mano de un amigo justamente De Tony Pes Y se llaman La Leyenda Que están preparados, listos, ya Está todo ok Así que vamos a comenzar No se muevan de la pantalla, eh No se muevan de la pantalla Porque tenemos un programón Para disfrutarlo a pleno Y vamos a comenzar justamente Bailando Blues Rock and Roll Llegan La Leyenda Así comenzamos Bueno Siri Si es que tú planeas ir Por la autopista Del oeste Hasta su fin Andarás bien Por la ruta Por la ruta A 33 Se pentea De Rosario A Bahía Son mil kilómetros No hacen bien Si quieres Andarás bien Andarás bien Por la ruta A 33 Salimos de Rosario Pérez Y por fin Y por fin Y por fin Si quieres, andalas bien por la ruta 30 y 10 Salimos de Rosario, Pérez Zavalla Pujato, Casilda, San Juan Chavás Y ya la firma de Villarregules Venado Seguimos por Rufino y llegas Trenquelauque Casbas, Guanini, Pihue Y por fin llegamos a María En el sur En este viaje Mucho más podrás hacer Si quieres Andalas bien por la ruta 30 y 10 Andalas bien por la ruta 30 y 10 Andalas bien Por la 33 Si La leyenda en el comienzo, en el arranque del programa Rock and Roll Blues Vamos a estar hablando con los chicos de La Leyenda que ya son amigos de la casa, obviamente Vamos a estar charlando con ellos justamente y los vamos a volver a escuchar Pero antes, si querés refaccionar tu casa Si estás cansado de la humedad, no lo pienses más M Construcciones es tu lugar Todo en materiales para la construcción en seco Revestimientos de frente, pisos flotantes, durlock El mejor asesoramiento, te asesoran muy pero muy bien Venta y colocación de materiales, una gran variedad Y además, nombrando nuestro programa Tenés un 10% de descuento en toda tu compra Anda, contales que nosotros te lo recomendamos Tenés que ir a M Construcciones en sus dos locales De San Lorenzo y de Capitán Bermúdez Recordá que nombrando nuestro programa Tenés un 10% de descuento en toda tu compra No lo pienses más, M Construcciones es tu lugar Para terminar con la humedad y para remodelar tu casa M Construcciones, mirá donde queda ¿Querés decorar tu casa? ¿Estás cansado de esa humedad? No lo pienses más, M Construcciones es tu lugar Todo en materiales de construcción en seco, durlock Revestimientos de frente, cielorrasos Cortinas, pisos flotantes, amplia variedad de productos Venta de materiales e instalación Presupuestos sin cargo Dale, vení, no esperes más M Construcciones en San Lorenzo y Capitán Bermúdez Bueno, estamos escuchando justamente esta voz increíble Que viene desde la histórica ciudad de San Lorenzo Y se llama Pablo Simone, ¿cómo estás? Buenas noches, Meli, ¿cómo estás? Bueno, placer de tenerte en el programa Realmente esta es, como decíamos antes La casa de todos los artistas de la región Y sos bienvenido desde la localidad de San Lorenzo Muchas gracias, valoro lo que haces Porque el hecho para el artista es muy importante Poder tener un espacio, como bien lo decías recién Lo agradecido soy yo de compartir este momento con vos Y con toda tu audiencia, que sé que es mucha Bueno, muchísimas gracias por el halago Pablo Sí que venís de una carrera muy extensa Venís de haber pasado por el folclore Y de justamente haber personificado a nada más Y nada menos que al gran libertador De todos los tiempos A San Martín en un musical Que nos está representando a nivel nacional Así es, gracias a Dios Como lo decías, desde el año 98 Que vengo en el tema musical Iniciándome con folclore, como bien lo dijiste Durante 12 años Con amigos, pudiendo recorrer gran parte del país Gracias a Dios Y reitero, con amigos Porque eso es importantísimo Tiene un plus magnífico Justamente Pablo, estamos viendo imágenes De tu ciudad, de San Lorenzo Y estamos viendo parte de lo que fue Este musical que realizaste ¿Con quién? El musical se llama No hay precio que valga la libertad Somos siete solistas Dos bailarinas Y un coro creado específicamente para la ocasión El creador fue Pablo Parente y Hernán Ore En lo que es música y letra Bueno, cuando me convocan Realmente era un desafío para mí Porque había pasado por muchos rubros Pero no había interpretado nunca a alguien Que no sea yo mismo Cantando Así que, nada más y nada menos Que al protagonista de la cuestión Porque nada más y nada menos Que como decíamos Al general San Martín Y para todos los sanmartinianos De nuestro país Que son muchísimos Son muchísimos Y me incluyo Me incluyo Bueno, es emocionante Yo estuve viendo justamente Partes de este musical Es emocionante porque fue abordado Desde otro lugar ¿No? Fue abordado Desde lo sentimental Claro Desde qué pasaba con San Martín Claro, tratamos El camino hacia la batalla de San Lorenzo Tal cual lo dijiste Se trató de mostrar Desde su recorrido Hasta la ciudad de San Lorenzo Y poquito después del combate Mostró un poco más lo humano Se resaltó mucho el patriotismo Y lo, repito Los miedos Las emociones Parejas que se rompían de voluntarios Porque iban a pelear Hay mucho de amor Bueno, hay un poco de todo Por eso la gente Por suerte Lo ha aceptado también En todos los lugares Que lo hemos interpretado Claro, justamente Mirá Estábamos viendo en imágenes Que dice Lleno de odio Y de realidad Y toda esa mezcla De sentimientos encontrados Que habrán pasado Por la mente Y por el corazón De General San Martín Porque está encarnado también El personaje del realista Entonces hay como un choque Exactamente Un pueblo con ansias de libertad Justamente Y bueno, enfocado desde ese lugar La verdad que todo un desafío Está, bueno El sacerdote también Que tiene un protagonismo importante En este musical Sí, Fray García Él es el que lo recibe Lo recibe el pueblo Pero es el que lo va orientando El que trata de De darle el coraje Que él necesita Cuando más miedo tenía Realmente para mí Fue un orgullo hacerlo Me sentí muy cómodo Me siento Porque de hecho Lo seguimos haciendo Pasa que el tenor interpretativo Es otro Hay momentos de mucha Mucha fuerza Mucho grito Me encanta Me encanta hacerlo Bueno, lo disfrutaste Lo disfrutaste a pleno La pasaste muy bien Sé que te vieron Desde Buenos Aires Y te invitaron a participar Contanos un poquito Claro Luego de reiteradas presentaciones En nuestra ciudad Habíamos estado en San Nicolás En el Teatro de la Comedia De Rosario Lo interpretamos En el Campo de la Gloria En el mismísimo lugar Eso también es otra cosa Interpretarlo en ese lugar Es bastante fuerte Sí, es muy fuerte Porque te estás poniendo En la piel Aparte con miles de personas Que acuden al show Ese día Bueno, el jefe Del Cuerpo de Granaderos Nos vio Un año Y prometió Que al siguiente Nos iba a llevar Bueno, así fue Con mucho esfuerzo Pudimos llegar A Capital Federal Al barrio de Palermo Donde está el regimiento De Granaderos a Caballo Sí, donde justamente Estaba el sable corvo Exacto Hace poquito Sacaron el sable Lo llegué a ver Lo llegué a ver Porque estaba ahí Así que en las escalinatas Que son una belleza Montaron un escenario Hermoso Y pudimos realizarlo ahí Frente a toda la gente Que te repito Con una emoción Como vos decías Hay más sanmartinados De lo que imaginamos Sí Gracias a Dios En buena hora En buena hora Que bueno Que muchísimos argentinos En la mayoría Conocemos nuestra historia Y podemos valorar Y enaltecer Aquel gran héroe De todos los tiempos Como San Martín Porque realmente Hay que tener coraje Hay que tener agallas Para hacer lo que dice General San Martín Ya lo creo que sí Y el ideal En general ¿No? Es increíble Por eso Me imagino O sea No logro incluso Imaginarme Lo que habrá sido Ponerte en la piel De ese personaje Es muy emocionante Tenés que tratar De estar muy metido En el personaje Y a su vez Tratar de que no se te mezclen Las emociones Porque tenés que seguir Cantando Y seguir Claro No, realmente Es muy fuerte Y muy emotivo Y gracias a Dios La gente En las diferentes ciudades Que lo hemos llevado La respuesta es la misma Gracias a Dios Y eso para nosotros Es realmente Una satisfacción inmensa Bueno Pablo Te agradezco Muchísimo Que hayas venido Y obviamente Ya estuvimos viendo Muchísimas imágenes Mientras hablábamos De lo que es el musical Este musical Que bueno Que va representando La historia De lo que fue La batalla De San Lorenzo Pero vista desde Otro lugar Así es Que eso es lo más interesante Incluso Y eso que Se va mostrando En todo el país Así es De una óptica más humana Más real quizás Con miedos Porque son seres humanos Y con emociones Que con todo lo que habrá pasado Por la mente Y por el corazón De San Martín En el camino Desde San Nicolás Cuando pasó Por la Por la posta De San Lorenzo En Capitán Bermúdez Bueno Hasta llegar allá Hasta llegar al convento Bueno toda esa parte De la historia Que si bien fue La batalla más corta Que hizo el General San Martín En suelo argentino Pero Nos marcó Nos marcó para siempre La más corta Y la única Así que Sí la única En suelo argentino Tal cual Así que Más valero Muy orgulloso De haberlo partidado Bueno te agradezco muchísimo Que hayas venido Es un placer tenerte Les mandamos un beso grande A toda toda la gente De la histórica ciudad De San Lorenzo Y te vamos a escuchar ¿Dale? Dale dale Vamos a hacer unos temas De los de mi autoría Genial Así que bueno Gracias por la invitación Nuevamente Bueno Pablo Preparate Te dejo Un segundito Así te preparás Usted señor director Venga conmigo Venga conmigo Porque les quiero contar A toda la gente Que nos puede encontrar En Facebook Ahí en Melina y vos Nos dejan su mensaje Nos dejan un me gusta Nos pueden subir el video De lo que hacen Si cantás Si bailás Si actuás Mostrarnos tu talento A través de las redes sociales Porque obviamente Este es el lugar Que tienen todos los artistas De toda la región De toda la provincia De todo el país Para mostrar su talento Vamos a escucharlo ahora Él que está preparado ¿Está listo? ¿Está todo perfecto? ¿Está todo ok? Bueno lo escuchamos Desde San Lorenzo Pablo Simone Te encontré No sé por qué Será que no lo esperaba Creí que no lo necesitaba Y te encontré Y nunca quise saber Cómo es que de allí Tú viniste a mí Y estoy aquí Soñando mientras miro Esta mujer Mía toda Amándome loca Jugando a que esto Que se siente es amor Mía toda Hiciste que ahora Comprenda Que en lo más sencillo Hay un sol Mía toda Me encontré En tus ojos Me vi En su humedad Cuando sonreís Y estoy aquí Y estoy aquí Ansioso Porque vuelva Mi mujer Mía toda Amándome loca Jugando a que esto Lo que se siente Lo que se siente es amor Mía toda Hiciste que ahora Comprenda Que en lo más sencillo Hay un sol Mía toda Amándome loca Jugando a que esto Lo que se siente es amor Mía toda Hiciste que ahora Comprenda Que en lo más sencillo Hay un sol Mía toda Mía toda Pasaba Pablo Simone Justamente Lo vamos a volver a escuchar a Pablo Pero antes Yo les cuento que me estoy por comprar una moto Sí señor Me voy a comprar una moto Porque solo con el TNI La puedo tener Ya hablé con José De Multimarca Motos Y me dijo José Con el TNI Te llevas tu moto Con cuotas Desde 950 pesos por mes Nada Nada Solamente 950 pesos por mes Y con solo tu TNI Nada más que eso Sin anticipo Y además la moto Sale patentada Además en Multimarca Motos Hay créditos Para jubilados Y pensionados Andá a Multimarca Motos Porque solo con tu TNI Puedes tener tu moto Mirá donde queda Ahora Ahora podes tener tu moto Cero kilómetros sin anticipo Solo con tu TNI Y en cuotas Desde 950 pesos Multimarca Motos La moto sale patentada Créditos a jubilados Y pensionados Multimarca Motos San Lorenzo 960 En Granadero Baygorria Tel 2231 327 Nextel 715 Asterisco 584 Multimarca Motos Bueno Y Maradona Siempre dijo Que los argentinos Respiramos fútbol Y es una gran realidad ¿No? Porque más aún Cuando se vivió La Copa América Y tenemos nosotros La selección Más cara Del mundo La selección Más cara De todos los tiempos También tenemos Los mejores jugadores Obviamente Entre los mejores jugadores Del mundo Tenemos al mejor De todos Al Leo Messi El que bueno Ganó Tres Copas Champions League El que bueno Es furor Con los goles Que hace allá En el Barça Pero bueno Acá No sé Algunos todavía Estamos esperando Que se luzca Otros realmente Son fanáticos Del Leo Messi Y no lo cambian Por nada Del mundo Otros que hacen Esas comparaciones Tediosas Entre Leo Messi Y Maradona Que yo particularmente Creo que son Innecesarias ¿No? Y que le debemos Muchísimo A este gran Crack del fútbol Que nos Representa tan Pero tan bien En España En el Barça Y a nivel mundial ¿No? Bueno Vivimos la Copa América En nuestro país vecino En Chile El 20 de junio Pasado Fue el Día del Padre En todo Latinoamérica Y tenemos Un genio Como lo es Martín Bossi Realmente Es Uno de los mejores Humoristas Y capocómicos De nuestro país Que representó Nada más Y nada menos Al personaje De Leo Messi Para el Día Del Padre Con todo respeto Obviamente Hacia el mejor Jugador del mundo Esto fue Un homenaje De Martín Bossi Representando A Leo Messi En el Día del Padre Un mensajito Que le deja Leonel Messi A su hijo En el Día del Padre Mira Hola hijo Soy papá Quería Regalarte Este video Porque hoy Es el Día del Padre Y vos sos mi hijo Hola hijo Soy yo Tu papá Leo En Argentina Hay gente que dice Que papá Tiene el pechito frío Es porque Piensan que papá Tomó mucho helado De chiquito Y tienen miedo Que papá se refríe Pero papá A toda esa gente Le va a cerrar Le va a cerrar Le va a cerrar No puedo decir Mala palabra Cun Cortá Nada Quiero decirte que A todos los lugares Donde papá viaja Lo tratan De maravilla La gente acá en Chile Cuando salgo a la calle Me grita Cosas muy lindas Se acuerda mucho De la abuela Me mandan besos Y saludos A mi hermana Le piden a tu tía Que Que venga a darle besos A los pajaritos de la gente Espero ser un buen papá Con Cristiano Ronaldo No estamos enojados No te preocupes Hijo mío Pasa que Cristiano Está confundido Porque la gente La gente le dice Que hijo mío Pero es imposible Que sea hijo mío Porque Tiene mi misma edad No, es imposible Aparte Te lo tengo que decir Mi único hijo Sobo Te compuso una canción Con los chicos de Barcelona Y te la quiero cantar Cerrá los ojos Así y ahora vuelvo Música con Eran dos tipos casi pichichis Eran dos tipos alborotados Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos descontrolados Se encontraba en el hilo de balsa Si se encontraba el Bernabéu Así se oía Con voz finita El saludito de Don Piqué Hola Doni nieta Hola Don Piqué Pasó usted por el balsa Por el balsa Yo pasé Dios guste a Cristiano A Cristiano No lo vi A Don Doni nieta Adiós No piqué Me olvidé de Jordi Alba Gustavo ¿Cómo salió? Mirá que yo soy el crítico número uno conmigo mismo ¿Eh? ¿Querían la tres? Ahí la tiene la tres Y ahora en el día del padre Vamos a la sorpresa final Che Kun ¿Estás seguro que me se me ve todo? ¿De abajo? En Barcelona hay un pollito En Barcelona hay un pollito El pollito lío El pollito lío El pollito lío Que hace mucho lío El pollito lío Que hace mucho lío En Barcelona hay un pistolero Es uruguayo El pistolero Y el pistolero Y el pollito lío El pollito lío Que hace mucho lío El pollito lío Que hace mucho lío En Barcelona hay un garotinho Neymar es un garotinho Y garotinho Y el pistolero Y el pollito lío Que hace mucho lío Y el pollito lío que hace muchos líos y el pochito lío que hace muchos líos bueno hijo feliz día del padre en el día del padre te deseo un feliz día del niño espero te haya gustado la sorpresa te quiero corta la cumbre quebré no, no te puedo creer claro estaba emocionado Leo Messi porque bueno, estaba emocionado porque era el día del padre justamente el pasado 20 de junio y él le dedicaba un feliz día del niño a su hijo es con todo respeto un humilde homenaje que le hizo un gran gran artista capocómico como lo es Martín Bossi justamente gran humorista de todos los tiempos Martín Bossi personificando a Lionel Messi en el pollito lío el que hace mucho lío y lo queríamos compartir con todos ustedes ¿por qué? porque se viralizó en las redes sociales porque fue uno de los videos más vistos de todo el mes de junio justamente a través de las redes sociales y obviamente nosotros acá en nuestro programa lo compartimos con todos ustedes vamos a pasar ahora a otro tema sí señor nos vamos a otro tema y vamos a escuchar música folclórica vamos a recordar nuestras raíces justamente con el ballet folclórico que viene desde la ciudad de Rosario Arriando Sueños para limpiar para limpiar adentro adentro comenzó la zamba y con el pañuelo y con el pañuelo te invité a bailarla y fue como un ruego cuando te acercaste casi sin aliento con mucha vergüenza dijiste bailemos y así comenzamos a bailar la zamba poniendo en el baile el cuerpo y el alma la luna traviesa brillaba en tu pelo yo te presentía paloma en acecho en la media vuelta me puse a tu lado buscando tus ojos mis ojos jugaron giraste y te fuiste tímida y callada temblorosamente bailando la zamba una vuelta entera nos puso de frente mis labios deseaban tus labios ardientes gallitos del aire fueron los pañuelos que en blanco y celeste pintaron un cielo ya la media zamba marcaba el final y yo presentía tus ganas de amar la segunda gracias ñato gramajo querido santiagueño querido negro de madariaca si señor y Santiago del Estero hermano del alma dentro se va la segunda dijo el musiquero y yo enamorado seguía tu vuelo presentí tus miedos casi con asombro mientras me mirabas por arriba el hombro con la mano izquierda me toque el sombrero como pa' decirte aquí voy de nuevo lo demás fue un juego de amagues y esquives un tantear de cerca tu cuerpo de mimbre formando un arresto mi pañuelo blanco lo entrelazo al tuyo que andaba volando y fue con el baile violín y guitarra la noche más noche la zamba más zamba una vuelta entera nos puso de frente mis labios deseaban tus labios ardientes callitos del aire fueron los pañuelos que en blanco y celeste pintaron un cielo mi pañuelo blanco te trajo hacia mí y tu enamorada dijiste que sí gracias argentino luna gracias hermano gracias ñato querido arriendo sueños en nuestro programa vamos a hablar en breve con la gente de arriendo sueños que vienen desde rosario y tienen mucho para contar pero antes les quiero dar un consejo tienen que ir al verde sanitarios porque tiene todo para la construcción además pinturas herramientas el mejor precio el mejor asesoramiento una atención excelente y con el plan ahora 12 compran los jueves viernes y sábados en 12 cuotas sin interés al verde sanitarios desde el comienzo de su obra una empresa confiable a su servicio al verde sanitarios grifería cañerías de gas y agua pisos y revestimientos cal hierro cemento arena techos pinturas herramientas amplio stock los mejores precios excelente atención y con el plan ahora 12 compras los jueves viernes y sábados en 12 cuotas sin interés materiales para la construcción al verde sanitarios bueno vamos a irnos a una tanda en breve pero antes antes vamos a escuchar al grupo la leyenda la banda de rock que ya está preparada está todo listo para escuchar blues para escuchar rock vamos a bailar la idea es que en casa también bailen yo no sé que estarán haciendo hasta ahora el día mientras miran el programa pero bueno nuestra idea es que ustedes disfruten a pleno de este programa que bailen que se diviertan que se rían que la pasen bien la risa es saludable y hacen muy pero muy bien en el próximo bloque en el próximo bloque justamente tenemos cámaras ocultas que le hicieron no a personas a los perritos si si a los perritos les hicieron cámaras ocultas en un ratito te los vamos a mostrar te los vamos a contar así te reís y te divertís con nosotros ahora si está todo listo está todo preparado rock rock and roll blues con la leyenda si vivo palula ella es mi nena vivo palula aunque no lo diga vivo palula ella es mi nena vivo palula aunque no lo diga vivo palula ella es mi amorcito es la chica de los rojos blue jeep es la reina de los adolescentes es la única que yo sé es la nena que me ama tanto vivo palula ella es mi nena vivo palula aunque no lo diga mi baba palula ella es mi amorcito pero no ella es mi amorcito nunca pero ya ella es mi amorcito ella es mi amorcito ella es mi amorcito ella es mi amorcito y ella la ella es mi amorcito ¡Viva Balula! Ella es mi nena ¡Viva Balula! Aunque no lo diga ¡Viva Balula! Ella es mi nena ¡Viva Balula! Aunque no lo diga ¡Viva Balula! Ella es mi amorcito Es la única que lleva el ritmo Es la única que vuela con sus pies Cuando camina Mueve las caderas Siempre consigue ¡Más, más, más, más! ¡Viva Balula! Ella es mi nena ¡Viva Balula! Aunque no lo diga ¡Viva Balula! Ella es mi amorcito ¡Viva Balula! ¡Viva Balula! ¡Viva Balula! ¡Viva Balula! ¡Viva Balula! Ella es mi amor Espacio Publicitario Desde el comienzo de su obra Una empresa confiable a su servicio Alberdi Sanitarios Grifería, cañerías de gas y agua Pisos y revestimientos Cal, hierro, cemento Arena, techos Pinturas, herramientas Amplio stock Los mejores precios Excelente atención Y con el plan Ahora 12 Comprás los jueves Viernes y sábados En 12 cuotas Sin interés Materiales para la construcción Alberdi Sanitarios Cada vez más comerciantes Encuentran la solución Para sus compras Distribuidora Masi Los mejores precios de la zona Y la más amplia variedad De productos y marcas Envíos a domicilio sin cargo Al 4783-020 Masi, tu distribuidora amiga Inar Indumentaria Argentina El mejor calzado industrial Precisos elementos de seguridad Ropas especiales Inar Indumentaria Argentina De Carlos Bracamonte La auténtica fábrica De ropa de trabajo Taxi Granadero Llámenos y viaje seguro Las 24 horas Los 365 días del año Siempre estamos a su servicio Taxi Granadero Agenda nuestros teléfonos Taxi Granadero Lo mejor de Baigorria Representante oficial de baterías Centella Venta y carga de baterías Colocación de baterías A domicilio Y la mantención Es sin cargo Bajo licencia ISO 9001 E IRAM Al lado de Escape Somar Venta Y reparación de caños De escape Salta 292 Capitán Bermúvez ¿Querés decorar tu casa? ¿Estás cansado de esa humedad? No lo pienses más M Construcciones Es tu lugar Todo en materiales de construcción en seco Durlock Revestimientos de frente Cielo rasos Cortinas Pisos flotantes Amplia variedad de productos Venta de materiales E instalación Presupuestos sin cargo Dale Vení No esperes más M Construcciones En San Lorenzo Y Capitán Bermúdez Repuestos Granadero Somos especialistas en repuestos para tu Chevrolet Todo para tu Corsa El repuesto que necesitas al alcance de la mano Saavedra 2750 Granadero Baigorria Teléfono 0341-4715-486 Repuestos Granadero Fin del espacio publicitario Continuamos Seguimos con nuestro programa No se muevan Del otro lado de la pantalla Que tenemos mucho Pero mucho más todavía Le quiero agradecer A mi estilista Al número uno Al elegido por la marca Silkei Diego Caballier De la calle Colón 262 De la ciudad de Capitán Bermúdez Muchísimas gracias Diego Por trabajar así con mi pelo Por cuidarlo tanto Que es el estilista Número uno De la ciudad de Capitán Bermúdez Diego Caballier También le agradezco a la gente de Tequila Por vestirme como cada semana Mire señor director Lo que es este vestidito así Todo con flecos Encomposé con las botas bocaneras Que me decían los chicos Que se usan muchísimo Me dicen Mirá Se usan mucho las botas bocaneras ¿Ves? Así que Entonces Bueno Justamente Tenemos todo El equipo este de Tequila Mejor que es este vestidito Con flecos Una cosa espectacular Tequila Avenida San Lorenzo 367 De la ciudad de Capitán Bermúdez Con todo lo que se usa En esta temporada Otoño-Invierno Así que bueno Obviamente Tiene que ir a Tequila Mirá Acá tengo Lo que voy a usar Esta semana Y la otra semana también Muchísimas gracias A la gente de Tequila Ahora sí Vamos a escucharlo A él que viene Desde la ciudad de San Lorenzo Tiene una voz espectacular Y se llama Pablo Simone Creí que no Que no podría volver a amar Que era utopía Que ya nadie me haría sentir nada más Que en el alma No iba a encontrarme con La sensación Que queda luego del calor De dos cuerpos confundidos En un mismo amor Pero con tu risa cambió Pero con tu risa cambió Con vos cambió Cambiaste Las palabras que había dicho en vano Las transformaste en un te amo Gracias a tu corazón Gracias a tu corazón Cambiaste Descubrimos que con cada abrazo El tiempo apresura su paso Deja apresurarme a mi Deja apresurarme a mi Pero contigo Que tonto creer Saberlo ya Que nada nuevo sucederá Si son mil los sentimientos Que fluyen en mi Si te acercas Si me miras Me besas Me abrazas Me tocas Respiras en mi oído Haciéndome Haciéndome desear Nos amemos Una vez más Y otra vez más Cambiaste Las palabras que había dicho en vano Las transformaste en un te amo Gracias a tu corazón Cambiaste Descubrimos que con cada abrazo El tiempo apresura su paso Deja apresurarme a mi Pero contigo Todo lo que has cambiado en mi De nada servirá Si tú no cambias Si tú no cambias Y vuelves Cambiaste Las palabras que había dicho en vano Las transformaste en un te amo Gracias a tu corazón Cambiaste Descubrimos que con cada abrazo El tiempo apresura su paso Deja apresurarme a mi Pero contigo Pasaba Pablo Simón Ya se viene arriando sueños también Sobre el final del programa Tenemos un videito Muy lindo Muy divertido Para mostrarles ya En minutos nada más Para que no paren de reírse Junto a nosotros Con unas cámaras ocultas Que le hicieron a unos perritos Pero es muy Muy divertido Yo les quiero recomendar Que vayan a Escapes Omar En la ciudad de Capitán Bermúdez Esta semana Tuve problemas Con el caño de escape Del auto Hacía un ruido Bárbaro No sabés lo que era Espantoso Pero fui al mejor lugar Fui a Escapes Omar Donde además Me cambiaron la batería Del auto Porque me decían Vos tenés otro problema Además del caño de escape Vos tenés un problema A la mañana Que no te arranca el auto Es por la batería Tenés que cambiarla Escape Somar Batería Centella Batería Centella Escape Somar Como vos prefieras Como elijas Pero tenés que ir Es el mejor lugar Mirá donde queda Representante oficial de baterías Centella Venta y carga de baterías Colocación de baterías a domicilio Y la mantención Es sin cargo Bajo licencia ISO 9001 EIRAM Al lado de Escape Somar Venta Y reparación de caños de escape Salta 292 Capitán Bermúdez Bueno para las fiestas Justamente De casamientos De cumpleaños Para todo tipo de eventos Tenés que contratar A Diego Loza DJ Nuestro iluminador Nuestro DJ Diego Loza DJ Justamente estamos viendo En pantalla Donde te podés comunicar con él A donde lo vas a buscar Diego Loza DJ Yo Pero yo te lo recomiendo Sin lugar a dudas Porque es Nuestro DJ Nuestro iluminador El número uno Obviamente Ahora sí Les vamos a presentar Lo que les veníamos anticipando Hicieron una cámara oculta Pero esta vez No a las personas Sino a estos seres tan especiales Que nos acompañan Las personas amantes de los animales Se van a divertir mucho Y se van a enternecer Con lo que van a ver Eh A ver Habla muy bien de un ser humano De una persona Querer a los animales Justamente Y por qué no también Hacerles una broma Jugarles una broma Si ellos Ellos A nosotros nos hacen reír Nos hacen divertir Nos llenan de mimos También los podemos mimar Haciéndoles bromas Justamente Como es lo que vamos a ver ahora Mirá porque te puede asegurar Que te vas a reír mucho Y te vas a enternecer Lo vemos ¡Fiesta, empasionada! ¡Viva! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chucre! ¡Gracias! ¡¡Mari Pierre! ¡¡¡It's not fair! ¡He was not supposed to talk! ¡¡I don't care! This gag is amazing... ¡You have to click here! ¡Ok! ¡I' will say it, this gag is the funniest thing I ever seen in my life! Click here. ¡Gracias! ¡But wait! ¡Subscribe! También vamos a agradecer a nuestro carnicero de confianza, obviamente, a Germán Álvarez, de Carnicería Germi, por el asadito de cada fin de semana. Pollería y Carnicería Germi, se le doy a escalada 150 en Barrio Santa Catalina, de la ciudad de Capitán Bermúdez. Muchísimas gracias, Germán Álvarez, por los asaditos espectaculares que nos envías para cada programa. Ahora sí, vamos a escucharla a él que viene desde la localidad de San Lorenzo, desde la histórica ciudad de San Lorenzo. Tiene una voz increíble y se llama Pablo Simone. Tiene una voz increíble y se llama Pablo Simone. Entonces ven y dime lo que sientes, aunque ya no sé, acaríciame lentamente y hazme comprender que te has entregado a vivir. Y entonces ven, tómame de la mano, llévame a volar, muéstrame cuán alto juntos podemos llegar, hazme sentir libre para amar. Porque sé lo que sientes, porque sé que no mientes, por tu mirada diferente, ven a mí. Ven a mí, no pongas más excusas, quiero verte feliz, solo ven a mí. Si el destino hoy quiso encontrarnos aquí, no dejemos de intentar hacer nuestra la magia. Ven a mí, porque eres tan predecible, porque con cada beso te dejas morir. Y entonces ven, dime lo que sientes, aunque ya no sé, acaríciame lentamente y hazme comprender que te has entregado a vivir. Y entonces ven, tómame de la mano, llévame a volar, muéstrame cuán alto juntos podemos llegar, hazme sentir libre para amar. Y entonces ven, tómame de la mano, llévame a volar, muéstrame cuán alto juntos podemos llegar, hazme sentir libre para amar. Porque sé lo que sientes, porque sé que no mientes, porque sé que no mientes, por tu mirada diferente, ven a mí. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Con la música que me encanta, que es nuestro querido folclore nacional, nos vamos a despedir. Llegamos al final del programa del día de hoy, realmente se nos pasó a la hora volando. Pero tranquilos que volvemos la próxima semana. Antes, antes, nos despedimos con ellos que justamente vienen a regalarnos su danza folclórica. Ellos que tienen ya 25 años de trayectoria y se llaman Arriando Sueños. Y venga, sígame, señor director, porque voy a hablar con ellos. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, así, besos generales para todos, para todos ustedes. Realmente es un placer tenerlos en el programa. Bueno, tenerlos nuevamente, porque ya estuvieron el año pasado. Y bueno, voy a hablar con quien los representa, ¿verdad? El más caradura, entonces, sería porque somos acá, yo soy uno de los integrantes. La directora está detrás de cámara, que no quiere salir. Ella se llama Hortensia. Hortensia, Hortensia, ¿por qué no querés salir, Hortensia? Me nos tira besos, así, besotes, Hortensia. Una genia, mirá, bueno, la próxima la hacemos salir en cámara. Ahí está, ¿viste? No quería salir, que ahí está, salió Hortensia. Una genia. Te comento, este grupo, nos reunimos los lunes, los miércoles y los viernes en el Club Social Sarmiento de Rosario, es Sarmiento 4642, y de 8 a 10 de la noche pueden venir todo el mundo a bailar, a enseñar, todos los que quieran aprender. No importa la edad. No hay edad. Exactamente, todos pueden ir a aprender con ustedes. Exactamente, y este grupo, ya te digo, 25 años. 25, ¿cómo es? A ver, ¿cómo se logran 25 años de trayectoria defendiendo nuestra danza? Bueno, esto es el esfuerzo de todos nosotros, que estamos siempre acompañando a la directora, que ella nos reúne, nos cobija y nos enseña, pero tenemos una profesora. Ella es la directora, pero la profesora se llama Yolanda, y nosotros le decimos la famosa Yoli. La famosa Yoli, que le mandamos un besote. Ella es de Villa Gobernador Galvez y nos viene a enseñar a nosotros, y bueno, estamos con ella siempre bailando y enseñando nuestras danzas. Te comento también que este grupo de Arreando Sueños le enseña a los chicos en las escuelas, cuando nos invitan, vamos a las escuelas, a los centros de jubilados, a los encuentros de danza que haya en Rosario. Hemos venido a bailar acá a Baigorria, al encuentro este grande que hubo acá, que hace. Y bueno, ya te digo, en estos 25 años venimos luchando para que el folclore siga difundiendo con todo. Sí, que se siga difundiendo, ¿no? Es como dice la Sole, venite para el folclore, no hace falta que te inviten, ¿no? Y qué mejor que enseñarle a estas nuevas generaciones. Yo creo que desde chiquitos a los niños hay que enseñarles, hay que empaparlos de nuestra música. Uno a veces escucha, por ejemplo, cuando tienen actos en la escuela y las mamás dicen, ¡ay, le toca vestirse de gaucho! ¡Le toca disfrazarse de gaucho! No, no se disfraza, se está vistiendo como corresponde. Pinchas gauchas con orgullo. Me gusta lucir a mí, dice el tema, y es verdad, ¿no? Tenemos que llevar con orgullo nuestras pinchas gauchas y defender nuestro folclore. Sí, eso vendría a ser tradición. ¿Qué es la tradición? Es una palabra compuesta donde es lo que vamos dejando a nuestros chicos, a los maestros, porque hay maestros que no entienden lo que es el folclore, que es el saber del pueblo. También hay otra palabra compuesta que es tan linda, que es el saber de los pueblos. Claro, porque justamente es lo que vos decías, el folclore, esa palabra es... El saber de los pueblos. El saber del pueblo. Y es la tradición, es lo que vamos dejando a todos, ¿eh? Y bueno, ese es el orgullo de Arreando Sueños, junto con nuestra directora Hortensia y nuestra profecera Yola. Bueno, un placer tenerlos. Un placer tenerlos. Sé que son más integrantes. ¿Quiénes conforman Arreando Sueños? Mira, hoy vinimos a una parte, pero somos 20 parejas, más o menos. Bueno, y hemos sido más, hemos sido más, porque además de compartir, divertirnos, hacemos un grupo de amigos que la pasamos re bien con esto que nos gusta y que es el folclore. Y eso es lo más importante, pasarla bien y disfrutar de lo que uno hace y qué mejor, justamente, defendiendo nuestra tradición y defendiendo nuestra música, nuestra cultura, ¿eh? Eso es lo más importante. Muchísimas gracias, es un placer tenerlos y los vamos a ver bailar. Cómo no, sí, sí, vamos a bailarle para toda la región. Para toda la región, por supuesto. Arreando Sueños, ellos en el cierre del programa del día de hoy, nosotros nos despedimos. Que tengan una excelente jornada, que tengan una muy buena semana, en siete días, en siete días. Siete días, volvemos, ¿eh? Chau, hasta la próxima semana. Aprovechando la noche, dale chachuelo a buscar un cardumen. Acordiéndeme fuera mi vida de buena gana, a chupar caña dulce mi vida con mis paisanas. Unos ponen la hierba, mi vida, y otros el azúcar. Unos se valen el mate, mi vida, y otros lo chupan. El gato correntino, mi vida, es diferente. Debajo de la cola, mi vida, tiene los dientes. Cuando pasó la valla, mi vida, por el camino. Este gato lo hicieron, mi vida, los correntinos. Este gato lo hicieron, mi vida, los correntinos. Vamos con la segunda. Acordiéndeme fuera mi vida de buena gana, con una correntina mi vida que me llevará. El mi pago me llama, en mi vida el inocente, por gustarme las guainas, mi vida, de quince a veinte. Este gato lo hicieron, mi vida, en plena calle, para que lo bailaran, mi vida, los de la valle. Y si los de la valle, mi vida, otra vez volvieran, no buscaría otro gato, mi vida, que los corriera. Ahora, la, 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 la. Yo buscaría otro gato, mi vida, que los corriera. Yo buscaría otro gato, mi vida, que los corriera. Yo buscaría otro gato, mi vida, que los corriera. Y cuando dungeon Hiukona, mi vida, la, 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 la la, 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 la de la la. Gracias.